El programa de la muestra ha preparado la insta en el programa Carcedo. Gracias a la espalda. También invitamos a Nadra, a estar con nosotros. Buenas noches, vamos a empezar con la presentación del libro de la muestra de Nadra de Marlini, la que es la astrología. Nos acompaña Paloma Carcedo, Silvio Desperrán y Pedro Pablo Reyesa, muchas gracias a ellos. Bueno, vamos a empezar con Pedro Pablo, Silvio Desperrán y Pedro Paloma y Sierra Pedro Pablo. Después vamos a hacer una pequeña pregunta de preguntas y terminamos con una consulta. Muchas gracias a los pacientes por estar acá, entonces empezamos con la presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando la doctora de la primera, quiero agradecer a la señora de Marlini, el riesgo de confiar en el ministro de la astrología, ya que este trabajo y la autoridad se retuvo en el pacto y en la formación de Nadra, tratando la unidad del Silvio Desperrán y que no es tanto, digamos, personal y ingeniería, sino que ha sido compartida con el valorado y apoyo de la gente que está acá. También creo que mi encargo, digamos, en la conferencia, ha sido el jurador. Quisiera agradecer al Instituto Popular de la Universidad, a sus autoridades, en la especialidad a la presidencia de la institución, el señor Bartosz Coñez, a Alberto Saldana, a mi amigo que tiene la experiencia titulada, a Charla y a la profesada, a Nismudo, a Emiliano Lech, que yo lo entendido que hizo la traducción, a Edgar, que fue por agua, que se murió, y a Nismudo, porque amigos y compañeros que nos han tenido muchos labores, que creo que no son nada más. El texto de la antología, en la nuestra, no ha sido elaborado, y de acuerdo con la anticipación de Nadia de la Luna, por tanto, es un texto también compartido. La que se ha agregado, la que se ha agregado, es el que se ha agregado, es el que se ha agregado, y el que se ha agregado, es el que se ha agregado, y el que se ha agregado, es el que se ha agregado. El texto, voy a tratar solamente de copiar un poco, y el texto ya está escrito, y no hay que repetirlo. El texto y la exposición, la antología, no lo tenía escrito, porque esto lo ahora, ha sido tal vez, nada de lo sabe, una de las experiencias más difíciles, tengo que confesar. Acá hay que dengarse, en el primer lugar de la Antología, de esta manera, porque la obra de Nadia de la Luna, para hacer una lectura de él, es sumamente incómoda. Lo tengo que declarar, decirlo, nos ha costado muchísimo, nos ha costado muchísimo por Beatriz, nos ha costado incluso por el mismo Nadia de la Luna, porque son entradas y salidas, ingresos y recuerdos, generalmente no hay mucha reiteración, y hay, digamos, etapas y cambios, y crean que no es nada fácil poder internalizar, como decíamos analíticamente, y ha sido sumamente difícil. Pero aquí hemos salido adelante, y creo que lo muestra, es una, un tipo de institución, de una obra bien editada, bien pensada, con todo el mundo interior que cada artista tiene. Esta antología intenta dar a conocer ciertos momentos de la larga que le da la primera vista. Ahí ha sido el ejemplo principal, el diálogo, el ruido, charlas, encuentros, cuestionarios, enviados para interagirnos en la producción de una pista que podríamos señalar en permanente discusión y construcción. Una línea de texto, compañía de la exposición que nos rodea, es la multiplicidad de instantes, multiplicidad de instantes, inquietudes, desbordes, acompañados de soportes materiales, y materiales, desde los más tradicionales hasta el paso con la fotografía, la ayuda de los marteles, afiches, puertas viejas y el desgaste del tiempo que en ambos nos concluyen los trabajos entre lo artesanal y el apoyo de las técnicas contemporáneas. Es necesario recordar su interés por el color. el marumi los utiliza en continuos cambios, en multiplicidad de los colores. Esos colores son cambiantes constantemente con introducción de collage, con delante de rotos, con administraciones árabes, en la que sin duda aparecen los reflejos que es igual al ADN, sirio, y libanés. Países, sobre todo en Siria, países que yo realmente lamento tanto lo que en el mundo se juega con la destrucción de la muerte. Lamento muchísimo, tengo un enorme estudio en el doctor de Siria que yo he tenido que perseguir y interrojar. Y por otro lado esta inquietud y lo árabe no es tan fácil de dictar que nos conocemos el mundo árabe sabemos muy bien que disculpen el que nos sienta en esto como profesor de arte la caligrafía árabe es ya insígura que ninguna otra caligrafía de ninguna otra cultura del mundo del tiempo. Al mismo tiempo la geometría y también no sé es probable que en todos estos saltos de colores estén las fuentes de agua tan típicas digamos de el pintante morisco que los aves trajeron no solamente a España sino también a Europa no olviden que yo como un italiano se lo sabe llegaron hasta caeta 40 kilómetros de laura creo que la cultura árabe ha sido un gran apunte en la historia de la unidad hoy se llamaba una empresa ideológica política y cultural y religiosa es necesario recordar su interés entonces por el color por la habitación con nadar con nadar con nadar hemos descubierto y él nos ha trasladado a un entrenamiento que desde joven estuvo con crayotas así como su personalidad que lo quiero repetir respecto a la música toca la guitarra ayer la tona de músicos de rock y de lecturas también trabajos de lectura de la etología de la etología de la exposición que por otra parte se puede ver en Europa más en Lima que a veces nosotros no conocemos muy bien alguna cosa es ver el objeto en persona y otra cosa es ver en otras ilustraciones o es el internet se nota que un pintor que pita con la música que al más gusta de la música de sus lecturas es evidente que las influencias se manifiestan y creo que en este caso es nada muy importante o por lo menos de manera así en general en ese momento otro aspecto es la dificultad de internarse en su obra como se ha dicho y presumo que esa dificultad también puede alcanzar al espectador esto porque el espectador siempre quiere obtener lo que siempre demanda y qué cosa es por tanto no es una obra fácil para ser convertida inmediatamente en el que está en el texto que también me ha colocado en el texto hemos seguido un discurso que a veces puede escapar de común que un curador hace decir al artista recalco esto esta noche porque la referencia del Perú con el exterior con este campo existe ahora una curiosa discusión entre los curadores que le ven a hacer decir al artista lo que desea y el artista que muchas veces en esta situación se representa su obra y nada de lo que ha dicho el curador pero que realmente está querido manifestar ese no es mi caso yo tengo un gran respeto sobre el artista como curador yo no puedo exponer mi propia lectura al artista pienso que solo con mi comer y respetando las actitudes y la narrativa de lo que el artista crea es posible si es posible a buscar una nueva lectura que tal vez cosa que no siempre sucede pueda hacer más inteligible la lectura en este caso a generar una opción una más para poder observar el que está mejor en el futuro podríamos esta noche organizar varias interpretaciones también de la obra que nos estamos podríamos interpretarnos en todo esto con variadas interpretaciones de la pintura contemporánea que era tan discutible que por el mismo tiempo rica por cierto criticable y por otros lados alabada por otra parte de la pintura contemporánea los mismos críticos de arte los críticos de los medios los críticos que escriben libros cuando repasas y estamos en el revisado y ves los libros todas las opiniones son discordantes uno va por acá y el otro listo por lo contrario en fin digamos este es el mundo que nos ha tocado vivir que me parece que ha rindísimo como llegado y creo que no hay nadie de este tiempo porque a fin de cuentas las ideas son bien desde el que se hizo de todo acerca de la pintura de la pintura o también de las otras artes es sumamente difícil hacer buena obra que el arte de la pintura esté en discusión y por otro lado que nos dé una visión distinta y al mismo tiempo importante interesante y evidente pienso al mismo tiempo que el arte contemporáneo en el que estamos en el arte de hoy nos da una visión nueva con nuestras obras nada de lo que se ha hecho a partir de 1874 la primera exposición de los independientes que dio como magia en el nacimiento habla del legionismo que fue la gran cultura la cultura clásica creo que toda la evolución en el traído el tiempo en todos los sismos en las escuelas de París de Millón y etc todo esto digamos ha ido preparando un grupo que por un lado en el que sirve la cultura y por otro lado ha alejado tendrías que decir los mías ha alejado mucho el espectador de la escritura muy importante no es fácil entonces interpretarlo queda en mano del público el nuevo perfectador yo la habla y pienso que es como bien decía lo más importante del arte hoy el arte no es en realidad mejor que hoy para quienes consumimos el arte que somos los que ocupamos de él lo que nos gusta el tema es que el espectador solamente puede interpretar una obra de arte diciendo me gusta o no me gusta no hay otra cantidad de arte que la pintura contemporánea por tanto la pintura contemporánea sea reflejando duramente la realidad sea contextualizándola disfrazándola o banalizándola cumple su proceso creativo y sin pretenderlo o pretendiéndolo también físico o creyente importante es que la pintura contemporánea denuncia evade enseña y también comercializa porque el mundo de la pintura está desde el siglo 14 del siglo 15 y del siglo 16 es producto no solamente de ese nace porque si tú revisas muy bien los textos originales y las cartas de la época sobre todo de Lorenzo de Medici él pagaba a sus artistas y les pagaba muy bien en dinero que no es el mecenas se ha pretendido tradicionalmente el mecenas abogía el pintor lo vestía le daba dinero la ventura que tiene el mundo además de pagar una gran cantidad por las obras que obviamente publicidad fue el mecenas y la artista tendría que pensar por otra parte si bien en un arte político por un lado religioso por otro esa pintura sobrepasaba la intención de las decenas sobrepasaba las intenciones religiosas y se convertía en un arte incluso que superaba esta persona es una religión superaba la grandeza de Dios por tanto esta construcción esta discusión sobre el arte es también lo que diría que necesitaríamos acá también hay una discusión que es la pintura que es antiguas facultades que se llamaran antes de la pintura hoy se generan visuales y finalmente hay hay facultades que se denominan el arte y diseño la faveriana de Bogotá que estamos muy bien que se ha visto que se ha visto a un curso la faveriana que está dentro del teatro y lanza la pintura está dentro de una facultad de arte no está en absoluto separada para que veamos un poco también que no son compartimentos estándicos y que se necesitan las artes y eso apoyarse muchísimo como pintores deben hacer de hecho y no hace que se refiere de atrás bien volviendo entonces al texto del catálogo escrito ya está es importante encontrar el hecho de toda obra de Marumi es una de ellas toda obra es un modo de conocimiento de pensar de hacer un mundo nuestro mundo ese modo de actuar de la pintura es inmemorial desde el arte tempestre desde el paleolítico la noticia que hemos leído esos días en Indonesia estos 44 mil años de la pintura que se ha descubierto y surgió entonces lo sabemos muy bien una predicción animista como acopio de comunitares como como psicológicamente hablando preparar el combate y dar mayor fuerza psicológica a los combatientes contra otros los primos o contra los animales pero de una u otra manera eso que ha quedado armado en la pared hoy nosotros lo identificamos como arte con tanto la antigüedad de la pintura es enorme y los años que ha transcurrido desde el pasado hasta el presente son miles y miles y miles y miles los propósitos y el compromiso que da el barrucí es hacer un alto mecanismo porque para ello hemos titulado como un acuerdo con el antología una antología de lo que ha pasado un poco antes y también obviamente de hecho abundan las obras que han sido fabricadas en teorías este año Daniel Toquil después por tanto lo valio en todo esto es analizando la obra de la pista observándola con un solo con serenidad recorriéndola con cierto rigor académico son conscientes que en las fronteras de los siglos XX y XXI tiene lugar todo un giro epistemológico profundo que nos hace recordar a Hegel porque nada permanece digamos estable todo está en un cambio un proceso de cambio y esta teoría del idealismo filosófico alemán del cambio que nos quedaba las tesis las artístesis y la síntesis lo podríamos aplicar con cierta pretensión de mi parte lo podríamos aplicar porque en la obra de todo artista se ve en el caso de Vanuvi mucho más se ve una serie de cambios que recogen algo en el anterior que al mismo tiempo elimina mucho el anterior o sea tesis artístesis y finalmente como bien decía Reina la síntesis y nosotros tenemos esta noche y hoy en la obra que dice un edito en este momento no sabemos qué cosa hará la lucha y el futuro tenemos un poco la síntesis del trabajo que nos ha realizado por los bienes de los últimos años y finalmente aquí nos invitamos esta noche a todos intérpretes y también para recordar ya sea al geógrafo al comunicador al comunicador el técnico de arte 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 al público todos estos activistas del arte son parte y hacen justamente la obra es otra palabra la obra de arte esto tiene que concluir la obra de arte como es una piedra en el camino siquiera la obra de arte es algo bastante constante observación la presencia del público produce justamente la vida de la obra de arte sin el público la obra de arte no existe para concluir entonces la obra de Tarek o Nadia o Nadia o Nadia su trabajo se inscribe en los recalcos en los inciertos senderos del tiempo de los movimientos de las inquietudes que todo artista tiene y en él se puede remarcar como señalar también recordar que finalmente la palabra del arte o la muerte de la cultura esas y tantas otras discusiones como la de Boricó Boricó solamente algunos de ellos podríamos también hablarlo en eco acerca de la sociedad y la identidad y la dignidad y el arte y recordarnos que el arte como toda creación humana sigue el destino de los procesos que se inscriben en las hazañas de la creación que lleva miles de miles de años y que su destino como firmaba ya un ministro Dicot la famosa frase de Corsi nos plantea muy bien que el arte y la cultura siempre estarán planteando nuevas propuestas pero al mismo tiempo tendrán que caminar con nuevas crisis nuevas paredes nuevas paredes que servicen el largo proceso de recreación humana sin duda que el ingenio va a caer la cultura y las hazañas imposibles del hombre la cultura es una de ellas gracias gracias bueno buenas tardes en primer lugar que sea llena es que yo nunca leo pero que la dificultad de la obra de Nader me vivo visto en una organización y de escribir porque es sumamente complejo lo que hay que decir lo mío más si era hablar sobre el arte en general y hacer con una pequeña reflexión sobre la obra de Nader que me han hecho durante tantísimos años bien en primer es una reflexión bastante personal en primer lugar quiero agradecer la invitación y compartir una pesada con Pedro Pablo laeta y con Silio realmente dos personas entretenimiento y importantes y leer y definiente el texto es un bello texto muy poético muy aceptado y una edición solamente primordial hecha por el libro la obra de Nader como refleja el catálogo es extensa diversa ecléctica tanto por la variedad de soportes de cartena acrílico quintal apellido como en la forma y composición de los soportes cuadrada temporal oval típicos trípicos etc podríamos decir que no es figurativa ni abstracta ni todo lo contrario ni las dos cosas a la vez o ninguna de los dos es una mezcla de ambas o de todos que imprime a la obra un carácter propio pero no repetitivo pudiendo alugar en una misma área varios cuadros de él en donde la diversidad de técnicas composiciones y soportes hace que alguien profano de su obra no pueda percatarse que son todas de un mismo autor lo interesante de Nader es que le gusta investigar probar y crear arte arte con mayúsculas sin esperar un resultado concreto o saber a dónde llevar su investigación o su creatividad y además tiende el don y don con mayúsculas de saber cuándo la obra le indica que ya está acabada la primera vez que vimos y hablo poco y yo las obras de Nader hoy hace más de 25 años cuando ya casados y asentados en Lima empezamos a conocer su pintura y a comprarla una de las primeras obras que pudimos adquirir fue la llamada Las Tres Gracias de Rubens en la narradora que está dispuesta es una obra figurativa como representó correspondía a la época de los años 80 y 90 pero lo que realmente llamó nuestra atención fue como la apropiación de una imagen tan conocida como la representación de las Tres Gracias esnudas y corpulentas de Rubens es paradójicamente utilizada para ser insertada en una narradora con un fondo de un azul turqués intenso y penetrado que magnifica la estrella color por otra parte que la acompañará hasta hoy en día como apreciamos en la serie titulada Las cinco visiones de un avemán atreviendo voy a decir que es uno de los colores que caracteriza su obra y en cierta manera creo habita en un rincón de su inconsciente formando parte de esa memoria genética herencia a la desigualdianesa y ya de un no sin si bien las Tres Gracias nos arrancaron una sonrisa la obra titulada El Arqueunto está aquí es un cuadro que a primera vista inspira alegría y negocijo y a pesar del gran movimiento que tiene y del colorido tan intenso de su composición nos lleva a provocar cierta paz y sosieo que permite con paciencia ir descubriendo poco a poco un cielo estrellado de azul cobalto intenso que se defiende de ser cubierto por cocos de nieve en forma de nubia de fuego y que en cuya batalla astral resurge y para que sea ajeno un majestuoso agroduto romano que particularmente la repite la remite a mi infancia y época escolar y por consiguiente a mi terruño español y en este caso segoviano fuimos testigos como poco a poco la figura en el lienzo se fue desmembrando deshaciendo descomponiendo para convertirse en sombras manchas o mezclas de colores como elíptico turnes un claro niño a la hora del territorio inglés Williamstead Turner o quizás a su paso juvenil por tierras inglesas lo que dio paso a la creación de grandes explosiones de color en su obra como el nacimiento de la rosa o el jardín de Monet también es justo aquí clara referencia al bello colorido de las plantas acuáticas nebúfares originarias de los lagos de África y de algunas de las asialidades se haya dicho que mejor pueda mostrar su paso de diferentes continentes que es Náder utiliza tanto ecolografías o formas precorombinas como la silueta monolítica de la luna de Chavín de Huerta o las latinas de Nazca como temáticas cristianas de cruces construcciones romanas pentarramos musicales que remiten como no a los biters o círculos espirales y argollas que podemos encontrar en el arte de las culturas de la Europa neolítica fundamentalmente de Malta hoy o Plata o en la antigua Filicia ninguna de estas imágenes ecolografías son ajenas a la vida presente o anterior de Náder pues en algún sitio de su memoria física o genética están todas escondidas para brotar de una vida inesperada y abrupta en un momento de creación autística Náder en el catálogo expresa yo hago pintura y pintura abstracta con plena conciencia del tiempo en que vivo en el que la apropiación de imágenes no tiene ningún misterio que requiere ningún esfuerzo en el que ya no hay tiempo para detenerse a mirar un cuadro en el que la observación es una actividad veloz y nuestra capacidad de atención se ha reducido en con él a pesar de estas palabras pienso que su pintura es para verla detenidamente disfrutar del color y composiciones disonantes y alimentar nuestro espíritu percibiéndola cada vez que la observamos de manera diferente sus cuadros aunque él no lo crea fuerzan al espectador a detenerse y observar un mundo de formas y colores en donde la mente intenta comprender o imaginar lo que tiene entre sus ojos llevándola a crear cual neófito pintor un lienzo personal de figuras antoja así dependiendo de nuestro humor también puede lograr simplemente que nos detecamos a observar su obra despertando la curiosidad cual detective intenta descifrar el panincesto de formas que componen el lienzo para volver a contemplar tiempo después y encontrar otras nuevas formas nuevas texturas o nuevos significados lo que nos arranca una sonrisa como quien logra descifrar el secreto mejor guardado nada nos sigue tendencias las crea empiste el lienzo con la obra sin orden como un torero sin capote lo maquilla lo pinta lo tapa lo destruye y lo vuelve a recubrir y lo vuelve a rasgar es un juego poético una técnica de creación y ruptura continua de destrucción y construcción donde las formas salen transformadas y tenidas de intensos colores haciendo que uno se pregunte ¿cómo sabe que ya el lienzo está terminado? que ya fue creado por ello es difícil encontrar su obra en etapas con una estructura rígida porque es un intervenir un romper para volver a crear y en donde su memoria genética siempre vuelve y está presente quien conoce a nadie sabe que es de personalidad inquieta intensa impulsiva y a veces esteral lo cual se refleja se refleja sus cuadros en donde colores fuertes se mezclan con rayas curvas esterales tiros líneas que pone con el color forme textura siendo con panca vaces de armar un colax armonioso y musical pero la vida es un ángel hay una constante presión entre formas colores texturas rompimiento y creación que invitan al observador a meditar y preguntarse ¿qué es? ¿qué representa? o ¿cómo lo hizo? haciéndonos pensar que el arte y la belleza no están sometidos a su porte o objeto al mundo Barumi en este catálogo hace una crítica a la manejación del arte pero es difícil llamar arte con mayúsculas a muchas obras o instalaciones que se sirven en el día como el plato Monté llamado El Comediante de Morricho Capelán exhibido recientemente en la Universidad de Vallada y que a mi entender fue un intento regular lo que en su día hizo Magel Bouchan hace ya más de 100 años aunque entre ambas propuestas hay un mundo de diferencias para mí la genialidad contra el absurdo me considero también yo misma una contradicción porque no me gusta coleccionar pero tengo una importante colección de coleccionar y mientras en el frío me pregunto ¿qué es coleccionar hoy en día? ¿quién colecciona arte y por qué la gente compra obras de arte? aquí quería hablar un poco de lo que era el coleccionismo y el por qué empezamos a coleccionar las obras de arte y creo que lo único que coleccionar me viene es el rol de arte de nadie esto no tengo la idea de colección y una de las cosas porque pienso que para quién van a ser esas obras de arte que no colecciona a mí me ha pasado con cantidad de colecciones que mucha gente empieza a coleccionar y no lo saben hacer porque tienen que dar no saben que hacer con esta obra por respeto desde mi casa no es el mío porque a mis hijos les encanta la vida contemporánea o sea que no vemos el problema pero sí creo que sería bien interesante contestar esa pregunta ¿por qué coleccionamos? ¿a quién coleccionamos? ¿y cuál es el fin de la producción? bueno muchísimas gracias gracias